A través de una encuesta realizada a aproximadamente 9.000 personas se midió el índice de felicidad por primera vez en Colombia. Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá fueron las ciudades escogidas para el estudio que arrojó que los hombres entre los 26 y 35 años son los colombianos más felices. Este grupo de ciudadanos trabajan vinculados a una empresa, tienen pareja estable y están pagando casa propia en Medellín. Además, tienen estudios de posgrado, acceso a Internet y tienen la posibilidad de ahorrar. Felicidad, satisfacción, preocupación y depresión fueron las cuatro variables que midió la encuesta en todos los estratos sociales del país. Las mujeres son las más preocupadas. La brecha más grande en depresión se observa entre hombres y mujeres del estrato 1. Los niveles de felicidad y satisfacción van disminuyendo a medida que avanza la edad de las personas. Otro de los resultados más importantes es que los hombres son más felices que las mujeres. Según los encuestados, su nivel de felicidad es del 8.3, mientras que el de las mujeres es del 8.1. Esta práctica es heredada de países como Francia, Dinamarca y Suiza, en los cuales constantemente se mide la felicidad en sus habitantes para desarrollar políticas públicas pensando en el bienestar y la calidad de vida. Los encargados de realizar este tipo de estudios que sirven para conocer el impacto que han tenido programas, proyectos o iniciativas gubernamentales son los departamentos de plenación de cada país.